Oiga, en información, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, ganó la primera batalla en contra de Telemundo y Netflix por utilizar su imagen para una telenovela. Sandra Ávila Beltrán prometió a todos sus seguidores que muy pronto haría una transmisión en vivo. Espero pronto hacer el live como ustedes lo quieren. Espero que les guste. Les mando un saludo. Quiero responder. Libre desde 2015 y absuelta de los cargos por narcotráfico por los que fue detenida en 2007, a Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, no le gustó que Telemundo y Netflix usaran su imagen personal para promover la exitosa serie La Reina del Sur. Aunque está basada en el libro del español Arturo Pérez Reverte, a cuya protagonista, Teresa Mendoza, da vida a la mexicana Kate del Castillo, en 2021 Telemundo anunció su segunda temporada en Netflix con un promocional en el que usó fotografías de Ávila Beltrán, un material que de hecho ya fue bajado de la red. Enojada por la indebida utilización de su imagen e incluso por el estigma de narcotraficante que se le atribuyó, Ávila y su equipo jurídico iniciaron un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, de lo que dio cuenta Mileno en agosto pasado. El reclamo ante ese instituto fue el primer paso de una estrategia que pretende aprovechar un antecedente, la millonaria indemnización que logró Gael García Bernal contra la empresa Diageo. Dicha firma utilizó indebidamente la imagen de Gael en su campaña publicitaria caminando con gigantes del Whisky Johnny Walker, en la que participaron varios actores. Gael demandó y la Suprema Corte de Justicia falló a su favor, por lo que el actor exigió el 40% de las regalías generadas por la explotación de su personalidad. Siete meses después de la queja presentada por Ávila Beltrán y tras varios meses de análisis del caso, el INPI ya tiene una resolución. Pero eso sí, ahí sí ocupo que vuelvas a ser la reina del sur. Rafael Montes. Sí, soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí. Y precisamente el día de hoy en Milenio Diario se publica una investigación sobre esta multa impuesta a la empresa Telemundo que sería de 5 millones de pesos, lo que pareciera ser poco, pues en caso de Gael Sandra Ávila Beltrán recibirá una cifra que podría llegar hasta los 150 millones de dólares o el 40% de las regalías generadas por la Reina del Sur a lo largo de los últimos años. Anoche nuestro compañero Víctor Hugo Michel entrevistó en Milenio, en Milenio Televisión, a Isaac Razo, defensa de Sandra Ávila Beltrán, quien dijo por qué el INPI falló a favor de la Reina del Sur, cómo se siente ella con la noticia y que se prepara también para entablar una demanda en juzgados mexicanos para exigir a Telemundo el pago proporcional por el uso de su imagen. Cometen el error de subir una fotografía en particular que ni es pública, ni fue tomada de manera pública, ni se utilizó en alguna cuestión que todo el mundo pudiera tener acceso. Entonces, por eso el INPI dice, sí, determino que sí efectivamente utilizaron de manera indebida la imagen de la señora como tal. Ahora ya nos vamos a ir ante una autoridad civil en el que se va a determinar, ya no por el uso de la imagen, sino por esa explotación, y me refiero al daño moral que le pudo haber causado a ella por ese mal uso de su imagen. ¿Cuánto es lo que ustedes están calculando que es lo que le estarían exigiendo a Telemundo que les pague? Mira, aproximadamente, no tengo una cantidad cierta de manera fuerte o concreta, pero es aproximadamente entre 350 y 400 millones de dólares por la cuestión de regalías. Y aparte está contentísima, no tanto por la cuestión económica, a la señora le sobra el dinero. Es una señora muy poderosa, es una señora que merece todo mi respeto y mi admiración. No necesita nada de esto, pero lo que sí quiere, como en la primera entrevista que yo te comenté, sí quiere dejar un precedente de que este tipo de cosas...